Es una situación que los cajas de los caños que se les cayó el mantenimiento. Y va agalando el caño, ahí queda. ¿Cómo se agarra? Yo solo he visto que la carreta trae como unos pines, como con un cono arriba. Y las cajas tienen como un hueco ahí, pero así, así va. ¿Las tú saltan? Claro, claro.